¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mueve, mueve, mueve tu cintura Mueve tu cintura, sin pena y sin locura Y digo, mueve, mueve, mueve tu cintura Este es el sonido lleno de energía pura Vira, pura, aire Así es, en Costa Rica y en Jamaica también Come from a play and touch down in a Costa Rica Come fall in love with the vibes and culture Everywhere me got it coming like Jamaica Put a vida die up into it, it's a muy bonita Come pick up every señorita mamacita Me gusta how my kinas y también las ticas Todo esto cuando baila Girl me love your style Love how you move your waistline Báilame despacito Mueve la cintura suavecita Yo sé que quieres darme un besito Like a queen baby girl has something treat ya Vira, pura, aire Vira, pura, aire Vira, pura, aire Vira, pura, aire Se lema, pura, vida Se lema, pura, vida Olvida tus problemas I like your problems, yeah, yeah, yeah Una vibra positiva When there's a positive vibration America, Costa Rica Vira, pura, aire Sin preocupaciones, sin problemas, cero estrés Vira, pura, aire Todo está perfecto, todo está muy bien Vira, pura, aire Quiero la suave, no se complique, mi friend Vira, pura, aire Así es, en Costa Rica y en Jamaica también Pura, vida, aire Costa Rica, tu chamele Vira, pura, aire I'm so willing, fuck the vibe, empire Pura, pura, vida, aire Vira, pura, aire Vira, pura, aire Brrrrrr! RISING SOUND THE CANCHOS SOUND OF COSTA RICA Pura V TRAE Es no easy Oh mama Es no easy So palms the river Gets so rough Easy Take it easy Make it easy Take it easy Oh ja ja Working everyday Working everyday It's so hard Got to pay my bills In Addissa reality Babylones gets so rough In Addissa Armageddon Who is still got more time To play my guitar Yeah Got to move myself Got to move myself Got to move myself In Addissa I say Oh ja ja I say El costo de la vida sube mas y mas I say Teigirise Me ikirise Teigirise Oh ja ja Move it y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música Yes I, Rastaman by Reza Música The sun's gonna shine, alright Better keep on trying The moon's gonna shine so bright Till the day we die in Remember where you're coming from Tell them about yourself Send love to your family Give love to everyone else Act like you're crazy Fuck what people say Life is a journey Do what you gotta do You will die I promise you everyone Every time is gonna die Alright Days go by I promise you everyone Every time is gonna die Alright This one's for the people A former people One for the people A former people Advice for the people For me people One for the people For me people Be yourself I want you to be yourself I need you to be yourself You need you to be yourself Be yourself I want you to be yourself I need you to be yourself You need you to be yourself ¡Suscríbete al canal! 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 Y esa es, G.A.R. Record y Sacred Label. Así es. Original Nesta, dejar crecer mi pelo, vivir como un león. Sentir mi corazón, latir de pura vibración. Dejar crecer mi pelo, embellecer mi red globo. Y tal es como quiero yo, sobre todo con dignidad y respeto. Dejar crecer mi pelo, vivir como un león. Libertad espiritual, sin nada de opresión. Y a Rastafari, me guía desde Montesión. Como Nazareo, porque esta es mi conexión. Dejar crecer mi pelo, vivir como un león. Libertad espiritual, sin nada de opresión. Y a Rastafari, me guía desde Montesión. Como Nazareo, porque esta es mi conexión. Con Almighty, con Almighty, Ailis Silasiay. Kim de Kim de Regen, Etiopía, Mostail. Con Almighty, Ailis Silasiay. Dejar crecer mi pelo, embellecer mi red globo. No, 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 y tal es como quiero yo, sobre todo con dignidad y respeto. Quiero que vuelva el tiempo del mismo Moisés. Quiero que vuelva el tiempo del mismo Jacob. Quiero que vuelva el tiempo del mismo Sansón. Quiero que vuelva el tiempo del rey Salomón. Quiero que vuelva el tiempo del mismo Noé. Quiero que vuelva el tiempo del mismo Osué. Quiero que vuelva el tiempo de Melquisedec. Quiero que vuelva el tiempo de Cristo de Nazaret Dejar crecer mi pelo, vivir como un león Sentir mi corazón, latir de pura vibración Dejar crecer mi pelo, embellecer mi reclóvono Y tal es como quiero yo, sobre todo con dignidad y respeto Opa André, no dejes que yo caiga en su red Babilonia persigue al rast y quiere cortarle el dread Pero estamos protegidos por la palabra de él La trinidad del poder La trinidad del poder Hey Lion, dos veces has cortado tu dread Pero Babilonia con la Sara Y hay tres potas cultivar Respect ya Carlos Original de esta Yes, I Eh Yeah, 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 yeah Eh, eh Eh, eh Eh, eh No, 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 no Babilonia persigue al rastro y no reed Así ya falta un buen reggae En el baile En el baile La coro cuando veo mi guión Y yo escucho el bajo Voz hablan por la lírica Para si todo majo Fuego pa' los vampiros Música es igual al ajo Los ajos de chantes Si no respetan el contrato Y me dirían de esa forma Trabajo Llegó Cora Vea lo que me trajo Good vibes, high time De esa forma viajo Tengo mi gaya me guial Con reggae music Me relajo El que lo vive Lo siente en el corazón Y mente Reggae une la gente Reggae une la gente El que siente Cuando son más inteligentes Se ocupa un rasta presidente Se ocupa un rasta presidente Y es urgente Hacía falso un buen reggae En el baile En el baile Hacía falso un buen reggae En el baile En el baile La corriente pasa por mis venas Eso es pura vibra Cero guerra Cero odio Eso es pura vida Sol, playa, arena Eso es pura vibra Ganja, timing, volaba Eso es pura vida Reggae sana la nación Téngalo en la mira Solero lo publica Cada vez que ando de gira No soy hipoquita Nunca digo mentiras El mundo ocupa reggae Si no respira ya El que lo vive Lo siente En el corazón Mi mente Rasta une la gente Rasta une la gente En que siente El one love song Más inteligente Se ocupa un rasta presidente Se ocupa un rasta presidente Y es urgente El Hoy En el baile En el baile En el baile 절대 Un tout Si no respira Un tout En el baile En el baile Que stretch en el baile En el baile, en el baile Aziya, bandero y reggae En el baile, en el baile Don't cry Your insecurity now makes me so sorrowful I'm trying to understand your big confusion now And the reason of your decision Don't cry I don't know why you let me alone Why you decide to break my heart If you prove me a real love Don't cry Tell me why I lose my life In a minute of a night To paint my dreams in black and white Please my baby stop to cry Because who have to cry is me I don't know why you let me alone I don't know why you let me alone I don't know why you let me alone I may nur say I haven't known what you can last You can't let you kill the heart But if you've changed your word You might admit that You can pay it ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!